Aunque la lluvia era constante, no fue impedimento para que todos los curiosos se reunieran. Caleb, con solo 9 días de nacido, llegó al mundo este 17 de mayo. Tengo 18 años y yo estaba, bueno 19 hoy, cumplí 19, pero lo paré con 18. Entonces yo me pasé el día anterior de parto toda la noche con incomodidad en la barriga y dolor, pero no fuerte. Entonces al otro día desperté en muchas compresiones y mi mamá le avisó a la enfermera, a la doctora. Y bueno, ya ellos trajeron un carro, fuimos para allá, para el hospital de aquí de Gua. Y ya, y de ahí se cogieron y yo vine a la ambulancia y me llevaron para hacer un fuego. Y de ahí estuve ya en la, me metieron a la sala prepart, hasta que rompí la fuente y me metieron los púbicos. Y con dos púbicos lo paré. Empezó 8, libre y media. El 17 de mayo. El 17 de mayo. Quiso la fortuna que este día coincidiera además con el cumpleaños de Nailé, quien entre el cuidado contante por su bebé y la atención a quienes asistieron a verla, logró agradecer a los campesinos y enfogueros por tantos regalos. Es una bendición porque ya realmente las cosas de Canastía están muy caras. Y es una bendición y un regalo muy bonito que Dios nos dio y que ustedes nos han dado también. Le damos muchas gracias por todo. Un regalo doble y una gran bendición porque imagínate tú, el nacimiento de un niño, de una persona, eso es una cosa muy bonita, una cosa que eso no tiene comparación con nada. Y aparte del nieto, el cumpleaños de mi hija hoy, que eso es un regalo que Dios también me dio. La Dirección Provincial de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de Cienfuegos realiza este donativo de manera ya histórica. Cada año los cooperativistas contribuyen al bienestar de toda una familia. Forma parte también de esa bondad de nuestros campesinos, también de su propio estirpe, ¿no? Que son gente noble, llana, sencilla, desinteresada, que producen y bueno, que también en este caso hacen su aporte para que una madre pueda tener también los medios elementales para que pueda en mejores condiciones criar a su hijo. Tras su nacimiento, Cali impregna sonrisas a quienes le rodean. Una familia que presume su amor entre la multitud. Roxana Martínez, Notisur. Notisur.